Tengo un amor Que lo he buscado por todas partes Y nadie sabe dónde andará Alguien me ha dicho que luna llena Allá la playa de frente al mar Que lleve flores también candela Y habrá camino de regresar Llevan ya Están en cielo a la luna llena Llevan ya El cielo blanco de frente al mar Llevan ya Y el descanso sobre la arena Llevan ya Las olas vienen, las olas van Una rosa blanca Una rosa roja Cuando el mar las coja Y en sus aguas las llevará Cuando den las doce A encender la vela Y a pedir que vuelva A mis brazos una vez más Tengo un amor que se me ha perdido Que el corazón me lo va a matar Que lo he buscado por todas partes Y nadie sabe dónde andará Alguien me ha dicho que luna llena Allá la playa de frente al mar Que lleve flores también candela Y habrá camino de regresar Llevan ya Con el cielo a la luna llena Llevan ya Con el cielo blanco de frente al mar Llevan ya Y el descanso sobre la arena Llevan ya Las olas vienen, las olas van Una rosa blanca Una rosa roja Cuando el mar las coja Y en sus aguas las llevará Cuando den las doce A encender la vela Y a pedir que vuelva A mis brazos una vez más Llevan ya En el cielo a la luna llena Llevan ya Vencido blanco de frente al mar Llevan ya Y el descanso sobre la arena Llevan ya Las olas vienen, las olas van Llevan ya Está en el cielo a la luna llena Llevan ya Hay vencido blanco de frente al mar Llevan ya Para los que descalzo sobre la arena Llevan ya Las olas vienen, las olas van Arriba Llevan ya Está en el cielo a la luna llena Llevan ya Con el cielo blanco de frente al mar Llevan ya Y el descanso sobre la arena Llevan ya Las olas vienen, las olas van Llevan ya Está en el cielo a la luna llena Llevan ya Llevan ya Vencido blanco de frente al mar Llevan ya Y el descanso sobre la arena Llevan ya Llevan ya Las olas vienen, las olas van Las olas vienen, las olas van Las olas vienen, las olas van Esos van Gracias por ver el video